hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy estaremos hablando señores de jarren durán jugador de los medias rojas de boston que podría porque podría estar pasando por problemas mentales estaremos hablando de tim anderson que al parecer se le bajó el pique y pide disculpas por la pelea estaremos hablando de los cardenales de salud y que sube a prospecto a grandes ligas y estaremos hablando de manny ramírez señores junto al hijo de pedro martínez en una discusión sobre béisbol así que antes de pensar con esta información me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita notificaciones de un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal y para aquella persona que siempre nos preguntan por el canal de biografía aquí lo tienen mega curry 25 el link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios y para que estén pendiente en el día de hoy en ese canal de biografía estaré subiendo la biografía de roberto clemente que por cierto un día como hoy nació roberto clemente esa gran figura puertorriqueña uno de los grandes del béisbol de las grandes ligas así que pendiente y que estaré subiendo esa biografía por ese canal así que dicho esto vamos a empezar con las informaciones de este vídeo y empezamos rápidamente señores con mani ramírez señores mani ramírez estaba viviendo un momento que al parecer después de tiempo señores mani sigue viviendo eso desde el béisbol como si fuera ayer estaba ahí hablando con el hijo de pedro martínez así como usted lo oye y ojo el hijo de pedro martínez no es lanzadores porque muchas veces hay muchas veces que porque un padre fue equi base los hijos tienen que jugar esa misma posición no el hijo de pedro martínez junio juega la tercera base señor el hijo de pedro martínez y vamos a escuchar esto mi dos ídolos dice por aquí lo siguiente en esto en un vídeo compartido dice pero pero antes de pero dice esto y que bien dice la película el secreto de sus ojos que una persona no puede cambiar de pasión y mani ramírez es el ejemplo perfecto de esto ya que en un vídeo reveló la intensidad con la que sigue viviendo el béisbol acompañado del hijo de pedro martínez otra leyenda de los mediarroa de bostro en un vídeo compartido por el insider de mlb héctor gómez se puede ver alex jalinero y bateador designado de la grande liga enseñándole cómo batear al hijo de pedro martínez júnior en casa mientras se puede ver de fondo un juego de béisbol yo al final te voy a poner un poquito de esta imagen un poquito para que ustedes la vea no la pueda ser completa para que ustedes vean este vídeo escuchen todo lo que dice mani ramírez cuando nosotros jugábamos a nosotros nos enseñaron pedrito para abajo la bola entonces como nosotros teníamos un talento sobre tirado se escucha hablar al ex pelotero mientras que hay una leyenda que dice mi vida béisbol todo el día ya que este vídeo fue compartido por el hijo del ex lanzador dominicano pedro martínez júnior juega como tercera base fue liberado en el 2022 por los yis y el tiger is filial de liga menores de los tigres de detroit o sea fue fue dejado libre al momento no sabemos si tiene trabajo el hijo de pedro martínez júnior el hijo de pedro martínez perdón sin embargo dice por aquí que todo parece indicar que se sigue preparándose bajo bajo el manto de mani ramírez quien fue uno de los mejores bateadores de la década de los años 2000 y no solamente de los años 2000 sigue siendo uno de los mejores es uno de los mejores de todos los tiempos mejor bateado el derecho que hay en la historia y que yo te voy a poner un pequeño fragmento de esto por aquí no voy a dejar el audio no voy a dejar el audio o bueno si voy a ponerte un poquito de la no el audio no porque después me lo tumban me tumban en el vídeo después señores no lo han hecho varias veces y no me quiero correr el riesgo así que le voy a poner por lo menos el vídeo para que ustedes vean ahí miren aquí vamos vamos un poquito todo publicado por esto el gómez miren ahí pedro martínez enseñándole al hijo de pedro martínez júnior al hijo de pedro martínez míralo hay que igualito señores vieron ahí está no puedo seguir no puedo dejar el vídeo completo porque después me tumban el en vivo o el vídeo así que señores ahí está señores pedro martínez júnior está siendo enseñado por uno de los mejores bateadores de la historia de la grande liga o el mejor bateado el derecho que ha pasado por la historia de la grande liga manuel aristide ramírez mi ídolo enseñando a un hijo de mi ídolo también pedro martínez guau qué noticia más impresionante acabo de encontrar yo señor así que vamos a pasar ahora con la siguiente información y es que vamos a hablar nada más y nada menos que de los cardenales de san luis que ustedes saben que esta temporada no hay vida para ello pues acaban de subir a uno de sus prospectos a su prospecto número uno dice que de acuerdo con una publicación hecha en las redes sociales de los cardenales la organización de san luis optó por subir a su roster de mlb a su prospecto número uno cuyo pelotero tuvo que dejar de ser lanzador para convertirse exclusivamente en campo corto posición en la que ahora mismo está brillando en las ligas menores luego de empalmar un baminazo descomunal de 412 pies y conectar tres hits en un partido el jueves el torpedero amazing wing es el prospecto número uno de los cardenales de san luis según mlb painline está rumbo a la grandes ligas tras la derrota ante los meds el jueves san luis anunció el ascenso de wing el acno bar quien se golpeó el mismo la ingle con un batazo de foul fue colocado en la lista de lesionados de 10 días creando espacio para wing considerado el prospecto número 32 de las mayores o sea de la mlb completa y el número uno de san luis amazing wings joven de 21 años de edad apenas patea 288 18 cuadrangulares 61 carreras remolcadas 17 bases robadas en esta temporada para triple a menfi dice por aquí lo siguiente el manager del equipo de san luis es uno de los jugadores más emocionante que he visto últimamente y estoy encantado de que venga y que vayamos a poder verlo aquí dijo el manager de los cardenales oliver mármore el jueves por la noche estamos hablando de un jugador electrizante definitivamente y eso es algo bueno cuando el manager o quien va a ser tu manager dice palabras así sobre ti porque esto te da confianza a tu sentirte como en tu casa esperemos que pueda ser un trabajo genial un equipo que ya no está en pelea no hay presión o sea que ponte a jugar ahí y demuestra lo que tú eres señores pasando con otra información vamos a hablar señores de el jugador noqueado por josé ramírez tim anderson al parecer josé ramírez tim anderson perdón se le pasó el pique de aquella noqueada que le dieron pues este jugador pide disculpas por la pelea ocasionada con josé ramírez vamos a escuchar esto de la forma en que fue esta disculpa un día después de que la mlb redujo su castigo tras apelar los seis juegos de suspensión que le dieron tras aquella pelea contra josé ramírez el 5 de agosto tim anderson pidió disculpas por lo sucedido a través de un comunicado en instagram el campo corto de los medias blancas de chicago cumplirá su suspensión de cinco juegos que comenzará hoy viernes con su equipo o cuando su equipo juegue una serie de tres partidos contra los rocky de colorado cabe recordar que en la trifulca que se armó en que le valentín anderson fue noqueado de un derechazo a la mandíbula que le conectó al antesalista dominicano josé ramírez ya calmada las aguas ya todo tranquilo el infilde de 30 años lamentó los hechos de la siguiente manera quiero disculparme con toda la organización de los medias blancas mis compañeros de equipo el manager y los entrenadores y con los fanáticos por mi parte en el latercado que tuvo lugar en cleveland esta no ha sido una temporada increíblemente decepcionante para mí personalmente y para nuestro equipo yo no entraré en las cosas que me dijeron los jugadores de cleveland tanto el viernes por la noche como el sábado pero esos comentarios no excusan mi lenguaje o conducta y asumo toda la responsabilidad de que mis acciones me superen aunque ha sido uno de los mejores bateadores del juego y una presencia atractiva y cautivadora desde que ganó el título de bateo en la liga americana 2019 tim anderson ha tenido grandes dificultades esta temporada actualmente batea 238 de promedio con solamente un solo cuadrangular y en 98 en 98 turno bueno no dice que a pesar de tener 98 honrones en su carrera apenas lleva un solo cuadrangular esta temporada tras la ausencia de tim anderson elby andrews será que será quien se moverá al shortstop o al campo corto para con sachs remeliar en la segunda base durante los cinco partidos que estará fuera de acción o sea en este caso sachs remeliar pasará la segunda base y elby andrews estará jugando en el campo corto en la ausencia de los cinco partidos de suspensión de este jugador cabe señalar que los media blanca de chicago tienen una opción de 14 millones por anderson para la temporada 2024 con una rescisión de un millón veremos si esta mala conducta no perjudica su prestigio en el club de la ciudad de los vientos yo creo que no que yo no lo van a no lo van a firmar no van a escoger esa opción de contrato porque a él lo tenían como pieza de cambio al final no lo cambiaron pero a él lo tienen como pieza de cambio o sea que no creo que el equipo vaya a quedarse con la opción y quedarse con este jugador porque este jugador le ha causado muchos problemas y en muchas circunstancias hemos visto vídeos virales de los en los cuales este jugador dice que odia el estar en chicago y eso entonces no creo que sería una buena opción para el equipo de chicago white socks así que vamos a pasar ahora a la siguiente información vamos a hablar ahora señores de un jugador de los medias rojas de boston que en los últimos meses ha sido uno de los peloteros que ha cargado con el equipo de boston pues señores dale a la luz una información que muy delicada acerca de este jugador al parecer este jugador podría estar sufriendo por problemas mentales así que vamos a escuchar esto señores porque la cosa se complica el mismo puso un post creo que en su cuenta de instagram la cual cuando tú lo le dices bueno hay problemas así que escuchen esto nadie sabía de todo este jugador es jaren durán el mexicano que vamos a escuchar esto una nueva preocupación se ha hecho presente en el equipo de los medias rojas de boston esto debido a que jaren durán realizó posteos en sus redes sociales que han resultado alarmantes el jardinero de los medias rojas podrías estar atravesando problemas de salud mental sobre los cuales habló el año pasado el mexicano ha visto acción en 99 juegos en esta temporada y ha sido clave en varios juegos para los medias rojas de boston escuchando este pedacito de este párrafo dice aquí como que él el año pasado había hablado de esta situación de los problemas mentales que pasa el público algo en su cuenta de instagram y esto ha llamado la atención nuevamente y es complicado el caso al parecer es por lo que él está haciendo ahora está recurriendo otra vez a eso problema que tenía antes dice por aquí que jaren durán se mostró activo en las redes sociales el pasado miércoles el pasado miércoles cuando realizó algunas publicaciones y estas publicaciones han causado preocupación esto debido a que habló sobre una situación de problemas de salud que estaría atravesando y que alarmaron a la gente de los medias rojas de boston fue en instagram que el salinero compartió un vídeo en tiktok y escribió escuchen lo que él pone señores cayendo de vuelta a un lugar del cual peleé fuertemente para salir lo cual podría estar haciendo referencia a la depresión que eso el año pasado cuando fue duramente criticado por sus actuaciones en la mayor libres al parecer señores el año pasado ustedes saben él tiene una depresión porque estaba cometiendo muchas cosas y al parecer él tiene este problema de depresión según los según los datos aquí y cuando él pone esta publicación cayendo de vuelta en el lugar que tanto peleé para salir o sea al parecer él está volviendo a caer en esos problemas que él ya había superado dice en inglés calling back into the place i fall so hard to get out cayendo de vuelta en ese lugar que tanto peleé para salir de ahí al escobrán manager de los medias rojas de boston fue cuestionado sobre esta situación y dio a conocer que están conscientes de lo sucedido y que han hablado con el jugador pero mantendrán todo en privado así como coaches y jugadores quieren lo mejor para este jugador ya red durán se encuentra disputando la mejor de su temporada en lo que lleva en la mayor y béisbol en 99 juego está batiendo 299 ha conectado 8 cuadrangulares y ha impulsado 40 carreras para los medias rojas de boston y que señores ahí está esperemos que esta situación no sea nada grave que él pueda superarla como lo superó en el pasado y que no caiga ahí señores nada más hay que rezar mucho mandarle toda la visión la bendición de aquí para que él sepa que dios está ahí entiende que de rodilla que de rodilla para que pueda salir de este problema y que no sea nada grave así que señor ahí está si faltó algo que aportar y yo no lo haya dicho aquí sobre este tema usted lo puede hacer por ahí debajo en la caja de comentarios así que como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita notificaciones dele un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima